La banca de hoy va más allá de la atención en los sucursales. Ese día pasó un poco de todo. Ese día me sentía un poco loco, un poco desapercibido, un poco desencantado. Ese día de repente me planteé si todo lo que me rodeaba lo había creado yo. Esta piedra para que pisase, este escalón para que tropezase. Ese día me pregunté si esta tierra, este árbol, este río eran fruto de mi imaginación. Y de verdad que ese día, deduje que sí lo era. Yo era el cambio de tu destino, yo era una vida resuelta como un pepino. Yo era un coche de carreras, era tu puta vida hecha una mierdera. Yo era la zarza, la mora, el remolón. Yo era el aplauso, el cice, el campeador. Yo era descalzo, espesar por mi balcón. Yo era sentirte, mi centro, mi corón. Era un día que no sentía nada. Era un día raro que me parecías un hada. Y un día viniste a concretar que lo que me dijiste era de verdad. Quiero decirte, mi sol, mi diosa, que me pareces la más hermosa de mi corazón. La diosa de Nisón, que me duele el alma de tanto perderte. Diosa de mi corazón, quiero yo decirte, princesa, que con tu boca de fresa, tienes al mundo encantado. Y este mal ya no me pesa. Quiero decirte, princesa, cuánto tiempo ha pasado, niña diosa. Desde el día que fuiste mi esposa, te tenía en esa cama para siempre y te pedí por los dientes. Mi amor, sabe Dios que es cierto, que te amo mi corazón. Salta la brisa de mi rocío, mi perdición, mi maldición. Estrecha el vínculo de lo que tenemos. Somos lo que somos y no lo que perdemos. Quiero contarte, niña hermosa, que este silencio me causa estrofas. En el arbolito me siento contentito. Sí, fue así, fue así como sucedió. Fue así como pasó todo. No os lo vais a comunicar. No os lo vais a acabar. Gracias por ver el video.